Muy buena noche, mis queridísimos participantes, queridos jurados, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Grand Chef Famoso, señores. Tremendo programón cargado de sorpresas el que tenemos el día de hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! Invitado internacional, señores. Primer invitado internacional que viene aquí a la cocina del Grand Chef Famoso. De verdad, increíble. Hoy tenemos un invitado internacional, ojalá sea español. Yo me imagino, no sé, Axel Robbins, podría ser, no sé, Boño B. Bueno, después de esto quiero ya preguntar y ponerme un poco serio y preguntar a quién se le ocurre meter a Leslie Stewart, Christian Wagner y Santi Lesmes en el mismo capítulo, señores. O sea, de verdad que nos están haciendo un daño, Santi Lesmes sabe de alguna vela. Pero yo quiero saludar a mi amigo Christian. No sé qué tiene preparado el ojo. Dios mío, me... ¡Grinja! 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 ¡No sé qué es lo mismo! ¡No sé qué es lo mismo! ¡Ah! ¡Se me hizo un beso! En este arranque eufórico de emoción, surgió este abrazo y este beso espontáneo, con mucho cuidado para que no se le suelte la casetera, ¿no? Es de amistad nomás, no se emocionen. Él es así, meochoros. A ver, aprovecho un poquito a veces. Participante Lesmes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Quiero entender por qué ha venido con una vela y con una maraca. ¿Y por qué cae a todo el mundo? Yo soy el conductor, señor. No me puede callar. Escúcheme, Perae. Oigo voces de eliminados. ¡Santi! ¡Santi! Santi lo que tiene es miedo y se le nota. Está temblando como esa maraca. Oigo voces. Fuera de bromas, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los renacidos. A los participantes que han regresado del reloj. Gracias por ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fati Maguilar y Cristian Magner, señores! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Hemos regresado! ¡Eso! ¡Saca la macumba! ¡Saca la macumba! ¡Que se regresen! 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 ¡Como van a regresar los muertos, los que ya no estaban! ¡No me parece! Participante Stewart, ¿cómo se siente usted? ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Qué bonito! Yo, primero, gracias. Qué lindo verlos de nuevo a todos. Pero tengo un reclamo. ¿Cuál sería ese reclamo? La verdad que estaba extrañando a una persona que nos haga reclamos cada cinco minutos. Día usted. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron? Cuatro. ¿Y cuántas se tenían que salvar? Tres, pero hubo un empate. Estuvo muy reñido el participante Stuart. Estuvo muy reñido. Espero que ahora pase lo mismo. Cuando tengan alguna duda, ya se quedan. Ya no se van dos. Tomaremos nota, tomaremos nota. Porque si eran tres, ahora es cuatro. Leslie, ¿tienes miedo? Me parece que tienes miedo. Tú cállate. Han pasado cuatro en vez de tres. Tiene razón Leslie. ¿Qué está pasando con los jurados? Se me están poniendo así blandengues en este momento. No, no, no. Está muy mal eso. Participante Wagner, veo que usted ha traído una especie de ventilador. ¡Santo Dios! Todos han traído algo hoy día. ¿Qué había? ¿Intercambio de regalos? Sí, sí. Yo tengo este ventilador porque la cocina me sofoca y el calor hace que no me concentra. Tiene calores, ya, la edad, la edad. Tiene calores. Sí, es el climaterio. Bueno, ya, curiosamente, es de una marca de ventiladores que el señor Wagner ha abierto hace un par de días. No, no, me lo robé, de hecho. No le digas a nadie. Y mire, tiene este detalle que, además, es un ventilador que echa agua. Yo necesito que me bajen la temperatura porque la cocina es caliente y yo también soy caliente. Entonces, por eso es que sudo muchísimo. Participante Aguilar. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de vuelta a esta competencia. ¿Cómo se siente usted? No me acordaba de ella. No me acordaba de ella. Estoy bien contenta, pero estoy preocupada porque por la bulla que va a haber esta noche. No nos va a dejar concentrar. ¿Quién es esta chica? Señor Lesmes, ¿cómo está diciendo? No respeta, no respeta. Creo que esta chiquita llegó y la votaron al toque. Ah, la segunda eliminada, creo, ¿no? Por eso no me acuerdo de ella. Es que ya han eliminado tanto. Participante Vázquez. Qué alegría de verla. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Dios mío. Qué lindo, Peláez. Los he extrañado a todos. Yo también, yo también. Y nosotros la hemos extrañado muchísimo. A ti te creo, te creo. De verdad. Siento que sus colegas, el señor Christian Wagner y la señora Leslie Stewart, han creado como una especie de coalición en contra de usted o algo por el estilo. ¿Qué está ocurriendo? No, 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 no. Mira, detrás de cámaras, detrás de cámaras realmente loco, me declara su amor constantemente. Yo lo dejo acá hacer el show que quiera. Es verdad, es verdad. Ah, no sabía eso. Bueno, qué bueno. Bien, chicos.